Buenas noches afición, ya estamos aquí. Somos la Murga... ¡Murlona! Y somos 75 componentes. Llevamos 5 años en el carnaval. Ensayamos en el barrio de la salud. Estamos dirigidas por Adela Peña. Este año nuestra fantasía, payaso anticrisis, para RISI. ¡No puedo parar! 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 ¡Sin carreros, que se oiga por Burlonas! Con mis bienes y fortunas tengo la felicidad, de magnate adinerado he llegado aquí a cantar. No es cuestión de aparentar, yo soy mucho más que un rico. Una herencia poderosa me ha dejado esta ciudad. No hay un euro en mis bolsillos, y soy millonario igual. Tanto por agradecer, que la deuda es de por vida. ¡No existe oro con el que poder pagar! Tanta riqueza, tanta riqueza que me ha dado el carnaval. El tiempo que dedica, haciendo una pancata para animar. No esfuerzo en cada parada, comprando las entradas para apoyar las noches en la cola. Que escuches cada estrofa, no puedo pedir más. Yo vivo escotecado, por todos los aplausos que tú me das. Agradecerte tanto, subirme a un escenario cinco años ya. Expresar lo que quiero, a mi modo de verlo, no te puedo pagar. Un millonario a tu lado, el carnaval. Sonido de asunción con más que것icamente seize la masa. Defendiendo la masa que se muerta las noches en la escena. Un millonario a tu lado, el caballero a tuca. La hora de dar 문제가, las columnas, las割as que también están listas. Queale ledillo a tuca. Y tend soil. Y Sharp. Sonido de asunción con másрод 65 años ya. El alcalde de asunción con más積åtosa. Sonido de A presa unaahe y murida. Horacioemed tampoco hicimos también. Y aunque salida, chapas tienes que teneran tomando zapatos muy problemas. Solo un instante para impresionarte Criticando con valor y decisión Ser burguero solo para demostrarte Fue con muchas ganas, ser por nuestra burga Ser burlona es lo mejor Solo imaginadme pintar mi cara de payaso Con mi trompeta bajo el brazo No veo el momento de volverte a ver otra vez Con el instante, estar subido a este escenario Volver contigo cada año Mi estilo y mi letra siempre marcaré Marcaré Y así junto poder este día Sentir la alegría al verte vibrar Con la fuerza de esta gran melodía Luciré fantasía para el carnaval Soñando siempre en febrero Ser burlona junto a mi compañero Esperando a que llegue el momento Para poderte cantar Porque llevo el carnaval Me hace feliz tenerte Ver como tostado de chiburona Tú te sientes Muévete largada con las manos Quiero verte Quiero cada año con mi burga ser más fuerte Y no empeño dar tu corazón Para hacer realidad lo que siento es mi canción Y con ironía, crítica y humor La combinación con nuestra percusión Soñando siempre en febrero Ser burlona junto a mi compañero Esperando a que llegue el momento Para poderte cantar Porque llegó el carnaval Llegaron burlonas Llegaron burlonas Llegaron burlonas Llegaron burlonas Llegaron burlonas Burlonas aquí están con su presencia Como siempre venida desde por cierto El barrio de la salud Están, como ven ustedes, encantados de vivir aquí Bueno, antes de nada Con el permiso de todos ustedes Nos quitamos el tocado Gracias Bueno, bueno ¿Cómo está el ambiente por aquí hoy? Lo veo animadito ¿Tienen ganas de carnaval? Bueno, nosotras sí Pero hay algo que nos tiene un poco perdidas Y es que se comenta Se dice Se escucha Que la crisis Se está acabando Yo no sé Pero si es cierto Nosotras estamos contentísimas Así que para todos ustedes La cosa pinta bien Gracias La cosa pinta bien Se alinearon los planetas Y la economía Trata de suerte y despegas Las más formas de esfuerzo Campean la ciudad Quiero dejar una pasta Y podemos trabajar Con el caso Un pedazo de rodaje Cobrábamos dinero Por cerrar escaparates Aquel que no trabaja Que no le da la gana Se está creando empleo Daña hasta la ganana Sobran curros por metro cuadrado Poder que hasta vuelven Los que han emigrado Y ya El que estaba en paro Hace más de tres años Le llueven ofertas Pa' trabajar Pa' trabajar Que ambiente Se siente Huele a dinero Estamos de suerte Hay pasta Hay curro Mande a la crisis A tomar por culo Y todo comenzó Llamando El tipo nos citó A las cuatro A la entrevista fui temblando Llegamos Y así es como empezó Dígame usted brevemente Si tiene experiencia Soy profesora Inecto Asistente social Deme contacto De empresa Que den referencia Tenga la lista Aunque todas Cerradas están Fuerte sus aspiraciones Y entra en el puesto Busca un trabajo Un salario Y poder progresar Que lo que ha hecho Que lleven tres años El paro Por una banda De inútiles Que hay gobernando Unos golpes Que no han hecho Más capriciarnos Y darnos trabajo Para ellos robar Tengo el contrato Tengo el uniforme Tengo letras pequeñas Y las condiciones Ocho horas diarias De turno Contrato De cuatro Y todas de noche Si brincando Estoy doce Yo que coño Hago doce No pagan Junio Las detras Y curro Callado Que te echan Si alguien es doce Con el sueldo Pidieron pagarme Y luego ver la nómina Y sin sentido Entre bruto Impuesto De puerto El neto Que cobro Ya es negativo Me dudo Soy yo el que me ha tocado Si cobro Menos Que tanto en paro Ya sé cómo Calcular los datos En el gobierno Pa' figurar El desempleo La 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 Y tal un poco más No hay crisis Ya tenemos fiesta nacional La 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 Dando por culo Una vez más Y va a callar Todo Santa Cruz Se reactivó Bermúdez lo arrancó Bendito sea el turismo La avenida Naga Floreció Tenemos maratón Que abrimos los domingos Hasta un jeque Aquí nos visitó A nadie contrató Pero eso es positivo Tiene plataforma Pa' arreglar Se trae su personal Solo cuentan conmigo Asumir a limpiar Si Santa Cruz Se reactivó Si hay que ir Unio y maratón Y un viernes noche Se habrá aquí Donde hay trabajo Para mí Si quieres burro En Santa Cruz A coalición Tendrás que tú Se chuparán En Urbacé Limpiando Cancha Agua Barre Quizás en Eurem Vas a ir A domicilio Atihuamí El humicamp Pa' iluminar La calle Cuando es Navidad No pierdan nunca La ilusión Pa' trabajar Nadie es mayor Mira Ricardo Melchón Un dinosaurio 300 años Y hoy Paró en el puesto Salud, amor, trabajo Tienen suerte Y un carajo En España Esa frase No nos vale Mira bien para estas tablas Toda Europa La compara Y yo aquí soy El peor El sueldo base Los autónomos de España Son joder Los que más pagan El protador Casi sin derecho Para ayudas No cobrar Además de trabajar ¿Qué coño han hecho? Hay gobiernos Si cabildos 30.000 corporaciones No me gana nadie Administraciones Al ministro Consejero Conseja De senadores Tengo el récord En Europa Donde hay más Toca cojones Con más sueldo Con más dieta Con más gastos Con más renta Y tarjeta Costa de los españoles Tenemos falta personal En justicia sanidad No hay profesores En empleo Por los datos En Europa Yo destaco No por los cinco millones De parados Con el paro juvenil Somos líderes aquí Toda una generación De expertos Que nos ha escapado Se ha cumplido Los cincuenta Y va para el paro Ya no cuenta Un camino Donde no hay salida Ya de viejo Va a curar En el mundo laboral Ha muerto en vida Esta música Si sin capa suya Mire por donde lo mire Claro está Por el centro Por la izquierda O la derecha Siempre igual Somos el culo De Europa Una vez más Si piensas un segundo En todo lo que canto Empleo y desempleo Hoy mande la mano Porque hoy en día Aquel que consigue un trabajo No sé si darle el pésame A felicitarlo Jurante que lo tiene Negro y en precario Lejos de ver Me pida malos funcionarios Trabajo bien pagado Que te resuelve la vida Lo que clamijo Se sacó de su mochila Quisiera ver Quisiera ver a Cisicatos patronales Un domingo currando En centros comerciales Me mudes en un barrio Llevando una tienda Y el centro En su comercio Cada vez de fiesta Ver a cabillo Explotada en una empresa Cobra 300 euros Por ahí se empieza A soñar en un alco Sin cobrar millones Con los pies en la tierra Habiendo contadores Políticos y cargos Con sus condiciones Según su rendimiento Igual que profesores Que como yo Se estuve entre meses De prueba Y lo ponga en la calle Si no lo supera Falta el empleo Más cantidad Y más calidad Aquí está Burlonas Con su primer